Escucha He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes controles sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo el prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Traté de olvidarte Oh my love Pero nada resultó Condenado es hoy A tu amor Si no estás extraño Baby te quiero Y no sé por qué Mi corazón Hoy de ti Se enamoró Quiero ser tuyo enterito Pero te lo merezco Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Yo te doy mi corazón Que lo prometo Prométeme 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 Música 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 Quiero ser tuyo enterito Que te doy mi corazón Yo tengo miedo Prométeme 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 Que no me vas a dejar sin tu amor Música Tocarme Tocarme Amarme Mi amor Música 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 Música